bueno déjeme decirle que es lamentable ver esta escena pero así es nuestro amigo el gato pues no sé qué le pasó no sé si lo vinieron a tirar aquí o si lo atropellaron no le veo síntomas de que lo hayan atropellado tal vez alguien lo golpeó pero miren aquí está pobrecito ahí está ya pues su alma no está aquí pero su cuerpo aquí está no sé pues al parecer tiene quizás unas horas unas pocas horas de muerto porque déjeme decirle que no huele mucho si no no en realidad no lleve pero qué mala onda qué mala onda que si ya se está inflando significa que quizás tiene por lo menos unas cuantas horas yo pienso que en la mañana ahorita son las la una de la tarde pienso que esto pasó en la en la mañana de que el pobre lo atropellaron o lo golpearon o quizás pues se comió alguna se comió alguna pues cosa de veneno si pueden ver pues la mosca ya ya sienten el olor y ya andan ahí pues así es la vida así es la vida pues en los humanos no son las moscas pero son los gusanos pero en la vida exterior son las moscas así que cuidemos de nuestros animalitos para que no se nos escapen y que pase esto una conciencia para todos aquellos que tienen animales que los cuiden que los protejan